hola qué tal hoy toca la canción no soy una de esas de Giz Joy y Alejandro Samps la canción está demasiado sencilla y lo mejor es que está algo muy movidita vamos a comenzar con la introducción que es una serie de notas que va a ser lo siguiente vamos a hacerlo así octaviado la si do sol mi entonces sería así aquí se oye muy vacío porque no está la guitarra haciendo el acompañamiento pero pues ustedes pueden hacer ahí unos pequeños rematitos ahí y se repite dos veces ahí va otra vez y luego empezamos con el verso ok aquí en el verso pues este si lo tarareo o lo canto se va a ir algo feo nada más lo voy a estar como seis acompañando para que se den una idea de cómo lo pueden acompañar ustedes ok algo así empezamos los acordes serían los siguientes después la menor después ahí nos quedamos unos tiempos en la menor hasta que llegamos a fa después re menor otra vez fa re menor fa y re menor terminamos otra vez repetimos la menor después ahí nos quedamos ya saben unos tiempos en la menor fa mayor fa mayor re menor y la menor ok todo lo que una mujer no debe contar después entra alejandro sams se repite esto mismo que les enseñe y al final del segundo de la segunda parte del verso de alejandro sams ya entraríamos a lo que viene siendo el coro como vamos a entrar vamos a estar vamos a hacer esto y ahí entraremos al coro ok entonces van a hacer lo mismo lo que les enseñe ahorita van a hacer lo mismo con el con alejandro sams nada más que vamos a hacer esto ok ya sabes estamos aquí en el en el en el verso vamos a estar así vamos a hacer fa mayor después re menor y luego y porque te vas mi mayor ok aquí ya tocaremos mi mayor ese es ya es la es el aviso que vamos a entrar al coro y porque te vas ok si se dan cuenta pues vamos a hacer acordes consecutivos vamos a estar tocando acordes rápidamente distintos entonces sería así re menor sol la menor do re menor otra vez después sol y aquí caeríamos en la menor pero no vamos a caer en el acorde en sí ustedes van a hacer una parte de la introducción que ya que habíamos que ya se aprendieron que sería así ok van a terminar hasta sol y después van a volver a tocar el re menor que van a empezar de re menor entonces sería así terminan en sol y después ok ok ahí en esa parte vamos a hacer re menor sol y aquí rápidamente vamos a hacer este adorno para caer en do para caer en do ok es sencillo ahí va caemos en do lo pueden tocar así do completo o así como lo estoy haciendo yo ok entonces sería empezamos como si estuviéramos tocando fa mayor ok pero le quitamos el do vamos a hacerlo así ok aunque me interesamos una de esas aunque me interesamos una de esas ok y después fa mayor que tan fácilmente se debe enredar ahí rápidamente pasamos a mi mayor fa mayor mi mayor y enredar la menor ok fa mayor mi mayor y la menor ok y pasamos a otra a otra tonalidad ahí va lo voy a acompañar un poquito porque vean la dulzura con la temperatura entraremos al coro otra vez ya sería otro tono vamos a hacer en esta parte vamos a hacer lo que viene siendo la sostenido menor ok después ahí ya saben en los la siempre vamos a mantener unos tiempos después no confundas la dulzura con la temperatura ahí vamos a hacer fa sostenido mayor después re sostenido menor regresamos a fa sostenido mayor y acabamos en re sostenido mayor ok menor y después volvemos a la sostenido menor ok la sostenido menor la sostenido menor y después pero te conozco pero te conozco y se conozco ahí entraríamos otra vez al coro en estas partes fa sostenido mayor sol sostenido mayor regresamos a fa sostenido mayor sol sostenido mayor ok y ahí acabaríamos y ya entraríamos al coro otra vez pero ya en esta tonalidad ok entonces el aviso va a ser este fa sostenido mayor sol sostenido mayor fa sostenido mayor sol sostenido mayor y después fa fa me paso atrás si te quita hasta con mucho más ok ok si se dio en cuenta es la misma dinámica vamos a estar pasando acordes consecutivamente vamos a empezar con re sostenido menor después sol sostenido mayor la sostenido menor do sostenido mayor después otra vez re sostenido menor sol sostenido mayor y acabamos con la sostenido menor pero ya saben vamos a hacer una parte de la introducción que sería así y después ay ay y se vuelve a repetir ok entonces sería la sostenido do do sostenido y acabamos en sol sostenido ok y después aunque me interesa no soy una de esa caja fácilmente se deja enredar tampoco soy tan facilito y entramos a la parte esa de tampoco soy tan facilito este bueno acá ya en la segunda parte del coro sería re sostenido menor después sol sostenido mayor y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente aunque me interese no soy una de esas que tan facilmente se deja enredar ahí vamos a hacer desde fa sostenido mayor ok lo vamos a hacer así hasta caer a do sostenido mayor ok es lo mismo que hicimos anteriormente ok alguna vez más aunque me interesa no soy una de esas ok fa sostenido mayor que tan fácilmente se deja fa mayor ok fa sostenido mayor fa mayor que tan fácilmente se deja enredar acabamos en la sostenido menor ok y después tampoco soy tan facilito ahí cuando acabemos en la sostenido menor ahí pueden hacer hacen una parte de la canción tampoco soy tan facilito tan facilito do sostenido mayor ok ya bueno en esa parte de tampoco soy tan facilito vamos a tocar do sostenido mayor nos vamos a estar tocando así después re sostenido mayor y después ok aquí vamos a hacer fa mayor con bajo en en do y después ya el bajo lo pasamos a fa normal ok para que sea el fa natural ok entonces sería si se dan cuenta estoy haciendo los acordes del coro que ya usamos ya que ya les enseñé y después un poco de silencio no no cứ atrás ja na 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 nunca nunca me interesa no se me desas que te pasa en elante se deja olvidar nunca me des tú antes tú te se Y bueno, si se dan cuenta, se repite una y otra vez el mismo círculo Del coro y pues el final pues ya acabamos haciendo la musiquita Y acabamos en la sostenido menor Y pues hasta aquí el tutorial, espero que no se les haya complicado y no se hayan perdido Y nos vemos hasta el próximo video